Todas las que van a registrarse, yo les pediría que eviten hacer un tipo de comentario donde se esté generando incertidumbre a la ciudadanía o a la militancia en este caso. Debo comentar que muchos militantes están un poco confundidos en el aspecto de que piensan que el centro de votación sería el día de mañana, no es así, va a ser el día 3 de marzo. Y bueno, pues tener claro que todas aquellas que desean participar se van a poder registrar. Quizás hubiera sido mañana, hubiera sido muy acelerado y a lo mejor tuvieron...